Hola, hoy quiero contestar la pregunta, mi cabeza no para, todas las noches no me puedo dormir porque analizo, pienso y vivo angustiado durante la noche. No podemos dormir, entre los muchos factores que habría, es por la ansiedad. Cuando yo estoy ansioso de día, voy a continuar estando ansioso de noche. Es decir, que la rumiación, el hiperanálisis y demás, es la continuación, es la extensión de la ansiedad durante el día. Acordémonos que la ansiedad es cuando el cerebro se activa o se hiperactiva porque percibe un peligro real o imaginario, y entonces todos los sentidos se activan, y la capacidad de análisis empieza a rumiar, a rumiar y a rumiar. Ahora, ¿por qué nos angustiamos? Ese es otro elemento. Nos angustiamos, entre los muchos factores, es porque durante la noche ya no tenemos recursos cognitivos. Las capacidades cognitivas las gastamos durante el día. Entonces, después de las 7, 8 de la noche, en general, ya no hay más recursos cognitivos. Entonces, los temas se viven de manera angustiante, se viven difíciles, y sentimos que no tenemos la capacidad para poder resolverlos. Entonces, dos ideas prácticas. La primera, no analizar temas importantes después de las 7, 8 de la noche. Frenarlo. A todos nos pasó que vos durante la noche estás analizando un tema y dices, uy, te angustiaste, viene el insomnio, pero al otro día el mismo problema lo ves desde otro lugar. ¿Por qué? Porque nos relajamos y tenemos visión amplificada. Entonces, durante la noche, una ducha, tomar algo que nos relaje, ver una película, leer un libro, cualquier actividad que nos baje. Y no invertir en analizar temas conflictivos cuando no tenemos los recursos psíquicos, porque ya los gastamos durante el día. Y lo segundo, no analizar un tema más de 20 minutos. Cuando nosotros, cualquier tema, estamos analizándolo por demás, gastamos combustible psíquico y llega un momento que quedamos atascados. Entonces, poner 20 minutos, lo analizo, lo pienso, y luego hago un stop, hago un alto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, después lo puedo retomar el tema o no. O lo analizo todo lo que sea necesario, pero en lapsos de 20 minutos. Eso hará que el cerebro se oxigene y entonces baje la ansiedad de día y por ende baje la ansiedad de noche. Y al no sumarle temas importantes durante la noche, es probable que durmamos un poquitito mejor. Espero que les sirva.